Este es el Museo Reina Torres de Arauz, pero en el año 1900 aquí se ubicaba la estación del ferrocarril. Al final de esta calle, como pueden apreciar, donde está el viaducto 3 de noviembre, antes estaba el puente de Calidonia. Es en esta área donde se originó esta batalla que dejó más de 600 liberales muertos. Después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, ha sido el conflicto armado que ha dejado muertos a más panameños. ¿Cuándo fue la fecha de esta batalla? La batalla del puente de Calidonia ocurre el 24 de julio de 1900. Fue el grueso de ella. Tuvo como antecedente una derrota. Del 21 de julio, el general Emiliano Herrera, con una parte del ejército liberal, logra derrotar a Albán en las áreas del Perequeté, ahí cerca de Chorrera. Y posteriormente venía en su avance hacia la ciudad. Y en ese momento, dado esa circunstancia, el general Emiliano Herrera, que es colombiano, cambia los planes originales que se habían acordado en una reunión que se dio en Chame. Se llenó de triunfalismo. Después del encuentro de Corozal, se sentía triunfador y pensó que en cuestión de dos horas él sobrepasaba o vencía a las defensas conservadoras en el puente de Calidonia. Y envió la tropa de frente. Domingo La Rosa le dice al general Emiliano Herrera, cuando se entera de que el plan de Emiliano Herrera era atracar de frente por el puente de Calidonia, sin importar más nada, Domingo La Rosa le dice, esto es un error. Cuando le preguntaron a Herrera, y aquí está exactamente en la página 322, que se iba a cometer un error, él dijo, habrán muertos. Es decir, él sabía de antemano de que posiblemente era un fracaso y debió haber esperado a todas las tropas de los contingentes liberales para poder atacar la ciudad de Panamá. Comentan los investigadores de la historia de la nacionalidad panameña que el general Emiliano Herrera se llenó de triunfalismo y obvió la planificación hecha en presencia del líder liberal Belisario Porras, lo que acabó con el suelo sembrado de cadáveres, hombres de ideología liberal en la batalla del puente de Calidonia. Entonces lo que hicieron los conservadores fue a pertrecharse en toda esta área y desde este punto colocaron ametralladoras y cañones, cerraron este punto, hicieron un cerco así, entonces cuando los liberales entraban quedaban barridos porque ellos estaban en una posición de altura más visible. Y habían tenido dos, les habían facilitado dos ametralladoras Gatling de esas nuevas que estaban saliendo. Y esas dos ametralladoras Gatling que tenían eran de esas que hacían ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y simplemente se dieron gusto. No gusto, pues eso se fue a dar una masacre. Que caían y caían y caían y caían y seguían las turmas. Y por eso ellos se instalaron allí, porque sabían que el nuevo enviado colombiano no iba a atacar por donde porras. Ya sabían por dónde iba a venir, porque era lo que un novato iba a decidir. Ah, vámonos de frente, no por los lados. Y el hombre se fue de fuerte, de frente, fueron 700 y pico de muerte. Así. Eso fue un desastre, una carnicería. Los liberales tenían dos cañones y armas de fusil, fusiles más que todo, no tenían ametralladoras. Y mucha gente y mucha valentía. Luchaban por la libertad, luchaban por la libre expresión, por la libertad, contra la opresión de los indígenas. Esta masacre ocurrió tres años antes de la separación de Panamá de Colombia. El hecho produjo la indignación colectiva del país. Se contabilizaron más de 200 heridos y 600 muertos. Quizás pudieron ser muchos más. Pero entonces tuvieron que bajar, Belisario y Mendoza, bajar de espera y seguir caminando hasta la ciudad para firmar el amnisticio. Entonces él relata. Bajamos, pues, la amplia senda que conduce a la ciudad, por donde únicamente podíamos llegar a ella. Y a pocas vueltas, ahogados por terrible pestilencia, nos internamos en el callegón fatal, en donde se había cumplido la más terrible escena del sangriento drama. La perspectiva que se descorrió a la vista fue espantosa. Empezamos a andar por entre cadáveres uno y otro lado del camino, extendidos unos, amoratados y encharcados en el lodo o en su propia sangre. Fue quizás su experiencia de caminar entre cadáveres, insepultos, ya hinchados y otros tantos heridos, sin siquiera la primera cura, lo que dio pie a su idea de construir un gran hospital, que más tarde, en 1919, se llamó Hospital Santo Tomás. Lamentablemente, pues, ocurrió que el señor que vino a tomar el mando, tomó la decisión de atacar por el lugar equivocado y los liberales se fueron valientemente de frente. Los estaban esperando la muerte. Pero, ¿dónde están enterrados los caídos de esa fatídica batalla? Parece una pregunta sin respuesta. Otros aseguran que fueron enterrados en fosas comunes, en lo que antes se le llamaba la tumba de los muertos. Hoy es la vía Ricardo J. Alfaro, mejor conocida como tumba muerto. No hemos encontrado todavía el documento o la referencia que nos diga dónde esos cadáveres fueron enterrados. Lo más probable, como usted afirma, tuvo que haber sido en una fosa común. Hasta que no se pruebe lo contrario, es especulación. La única forma de poder comprobar las situaciones o los hechos en la historia es con la prueba. Tienen que haber sido puestos en fosas comunes, con excepción de los oficiales y algunos contados liberales que fueron sacados por sus familiares. Ahí cayó, ahí cayó Tremisto Crescías, ahí cayó Joaquín Arosemena, ahí cayó Juan Mendoza. Cayeron varios liberales destacados. Pero 121 años después de aquel doloroso episodio de la historia de nuestra nación, Calidonia es un punto importante de tránsito y transbordo. Miles de panameños caminan a diario, sin conocer que esta zona fue trinchera de los conservadores. Tendemos en Panamá a olvidar, un poco con la independencia, con la independencia que fue producto del esfuerzo de ambos grupos, a pesar de que hubieron quienes no estuvieron de acuerdo, a olvidar los hechos trágicos. A mí me da la impresión de que no se ha hecho un monumento, porque fue un hecho tan doloroso, tan trágico, que no han querido recordarlo los gobiernos posteriores. Pero definitivamente es un hecho importante que marca un hito en la historia de Panamá y que debería conmemorarse porque ahí murieron valientes jóvenes liberales panameños en lucha por sus ideales. Y a pesar de la trascendental importancia de esta colosal batalla en donde perdieron la vida cientos de panameños, no hay en toda Calidonia un distintivo que recuerde esta batalla dentro del contexto de la Guerra de los Mil Días a las puertas de la Bahía de Panamá. Es algo que yo vengo reafirmando durante hace mucho tiempo. En el puente de Calidonia, donde estaba el puente de Calidonia, estaba la estatua de Gandhi. Y no hay una sola placa que diga aquí fue la batalla del puente de Calidonia, enfrentamiento entre liberales y el ejército liberal y el partido conservador y murieron tantas personas. Honor y gloria a los mártires del inicio de la república. En el libro Belisario Porras, Vida, Pensamiento y Acción de la Fundación, que lleva el mismo nombre, se compila la memoria de la batalla del puente de Calidonia por el doctor Porras. Los heridos se arrastran penosamente, con inauditos esfuerzos caen, se levantan de nuevo, blancos como la cera, helados por la proximidad de las sombras, dan pasos vacilantes, dejando surcos de sangre y vuelven a caer exánimes, desesperados otros. Se esfuerzan por seguir las huellas de los pelotones que se van retirando. El sol oculto ya detrás del impasible Ancón refleja un débil fondo rojo sobre este alúguero cuadro. Buenas, señor, una pregunta. ¿Usted conoce que aquí hubo una batalla donde murieron más de 700 personas? ¿Aquí? Me acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Qué recuerda? Bueno, no muy bien. Sí, sí, es una historia vieja, sí, que sucedió. ¿Por qué piensa usted que los panameños no conocemos este tema de la batalla del puente? Porque hoy en día muchos de los panameños, en un sentido, si tú no te pones a leer y a estudiar, tú no vas a conocer nada de eso. Si no van a una escuela, no lo van a conocer. Si no estudian, no lo van a conocer. Si no leen, no lo van a conocer. Si no van a internet, no lo van a conocer. Pero muchos no se, no. ¿Usted piensa que nosotros los panameños olvidamos un poco nuestra historia? Bueno, porque es una costumbre que hemos tenido y que no la tomamos por poca importancia. No sé lo que pasa. Se nos olvida por el tiempo que no sale la noticia ni nada de eso, digo yo. Entonces, es materia pendiente honrar la valentía de grandes panameños que dieron los primeros pasos para la construcción de una república. Puente de Calidonia. La historia sin recordar es el testimonio escrito con espesa sangre, una voz de protesta que busca acortar la agónica espera de reconocer a esos héroes que entregaron su último hálito en uno de los episodios más importantes de nuestra Bicentenaria Panamá. Esta es una entrega más de la unidad de proyectos especiales de CERTV Noticias con la cámara de Marcos Rivadeneira, Vanessa Sueli Posada.